Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual explicaré cómo hacer la integración de un código de Python dentro de R La idea es que escribamos la función de TabletArea dentro de R para hacer el conteo de hectáreas de un Razer de idoneidad de arroz para el departamento del Valle del Cauca Si quieres aprender conmigo, acompáñame Porfa no olvides darle click en la campanita y en el botón de suscribirse Muchas gracias, me apoyas un montón Bien, bienvenido a este tutorial, lo que vamos a hacer como siempre es cargar librerías y limpiar espacio de trabajo Luego entonces cargamos los datos El dato que vamos a hacer uso aquí es un Razer de idoneidad de arroz para Colombia, para las zonas que cultivan arroz en Colombia Esto es producto de mi investigación que hice en el pregrado como geógrafo En donde evalué cuál es el impacto del cambio climático sobre el cultivo de arroz Entonces lo que hice es hacer uso de este rastre que tenemos acá de resultados El cual me ilustra cuáles son las zonas idóneas para el cultivo en Colombia Entonces lo que vamos a hacer es cortar los datos para únicamente el Valle del Cauca Y hacer el conteo de cuántas hectáreas son idóneas para cada municipio de este departamento Entonces, y leemos entonces el raster Leemos el shapefile Este shapefile es de todos los municipios de Colombia Y aquí hacemos el filtro para únicamente los municipios del departamento del Valle del Cauca ¿Listo? Entonces Y tenemos aquí el raster plot rst Que es para todo Colombia Bueno, para los departamentos que cultivan arroz en su mayoría ¿Listo? Entonces aquí cortamos los datos Hacemos un crayón más para cortar únicamente para el departamento del Valle del Cauca Aquí lo tenemos los datos únicamente para el departamento del Valle del Cauca Ahora bien Lo que vamos a hacer es a reclasificar los datos Estos datos van desde 0 hasta 92 creo Lo que vamos a hacer es reclasificar todo lo que esté por debajo de 50 Que es básicamente similar a lo que hice en mi anterior video Que es sobre reclasificación Que básicamente lo que hacemos es que todo lo que esté por debajo de 50 Le ponemos el valor de 1 Lo que esté por encima de 50 Le ponemos el valor de 2 Es una reclasificación binaria 1, 2 Entonces tenemos aquí un plot rcl Donde tenemos Gris es no idóneo Verde es idóneo ¿Listo? Entonces como nosotros vamos a calcular áreas La idea es que apliquemos la función tablet area Que viene dentro de rmap Pero pues aquí no vamos a abrir rmap solamente con r Pero pensé en necesario que si tú quieres replicar ese ejercicio Que tengas instalado una versión de RG de 10.0 hacia arriba Entonces que vamos a hacer Con esta función de tablet area me permite hacer un conteo de hectáreas A partir del tamaño del pixel que obviamente tiene que ser en unidades métricas Tanto el pixel, tanto el raster como el chip file Donde me arroja la cantidad de metros para cada categoría O sea para cada pixel 1 o 2 Entonces lo que hacemos es proyectarlo Aquí hacemos la proyección de ese archivo espacial raster Redondamos para que genere únicamente números enteros A la hora de escribir Y listo Aquí ya está Esto no lo usamos Aquí lo que hacemos entonces es escribir ese raster Muy importante es que el raster lo queremos escribir como entero Con lo cual el tipo de dato va a ser entero Listo Acá lo que hacemos entonces es lo mismo Pero para el chip file de los municipios Que ahorita mismo si vemos rsdshp Está en coordenadas geográficas WGS84 Y lo que vamos a hacer es proyectarlo a coordenadas planas Entonces hacemos esto y lo escribimos Bueno esto ya existe Digamos que overwrite Igual a true Listo Ahí ya escribo nuestro chip file Y si miramos el sistema de coordenadas Del shape es plano Acá unidades son métricas Y del shape También debe ser plano Listo De perdón De crs No de rct Sino de rcl Listo Aquí es Lo más importante del código Que es escribir el código de python desde dr Entonces la idea es que no salgamos de dr Sino que Desde aquí Desde mismo desde dr Podemos escribir un archivo de texto Que tenga la terminación .py Que es la terminación de los códigos de python Entonces creamos una función CreateCode Que va a tener cuatro parámetros El primer parámetro es como se va a llamar nuestro código El segundo parámetro es el límite Es decir El shapefile De las unidades políticas administrativas Que en este caso son los municipios El tercero son los raster RST Que va a ser el raster Que es el raster Que acabamos de escribir De idoneidad Pero pues ya reclasificado Y tipo entero Y out Va a ser mi archivo de salida Que es un archivo .dbf Que es una tabla Que en últimas Es la que necesito Aquí con este 5e Empezamos a escribir el código Entonces Con este cat Comenzamos a escribir líneas Dentro de ese Archivo de texto Importamos La librería de python La librería de análisis espacial Colocamos que los datos de entrada Son ese límite Que el campo que vamos a utilizar Es el nombre del municipio Muy clave esto Que el archivo de raster Va a ser este rst Que es el raster De idoneidad binario Class file Pues es el tipo de archivo O sea El nombre De la columna del raster Que va a ser value Y la tabla La tabla de salida Que es out Listo Y aquí ejecutamos Esta función de tablet area Listo Perfecto Y acá lo único que hacemos es Parar de escribir el código Como sin Como que ya Cierra ese archivo Lo guarde Y aquí en shellcode Este shell lo que hace es Ejecutar ese código No tenemos que darle Oble clic Simplemente con esta Función Lo que hacemos es Ejecutarlo desde r Muy sencillo Entonces Control enter Y ahora entonces Lo que hacemos es Aplicar esta función De create código Lo que hacemos con este Getwd Es tener el path Porque la idea es que Escribamos todo el path Completo Toda la ruta Perdón Toda la ruta Entonces es esto Paste Que le pegue El como se va a llamar Tafarea.py Miremos que acá Dentro de el Archivo Dentro de mi carpeta De trabajo Tablet area No tengo ningún código Que se llame Tafarea.py Él lo va a crear Vamos a utilizar Este shapefile Del valle del Cauca Que está en shp Shp Valle Que está en shp El raster está En raster suite crn Que es este que tenemos aquí .tif Y el resultado Lo va a copiar Acá en esta carpeta Con el nombre de Tafarea-valle.dbf Hacemos el control enter Y aquí ya vemos Que creo el archivo Tafarea.py Es un python file Es un archivo de python Y ya hizo el resultado Ya dijo que lo hizo Hecho Listo Entonces Aquí tenemos Este archivo Que es un archivo De esto punto dbf Se puede abrir con etc Se puede abrir con open office Pero pues lo vamos a abrir aquí Con r Para abrirlo Tenemos que cargar Esta librería forain Si tú no la tienes Instalada Pues la instalas Con install.package Entre comillas Forain Listo Así lo instalas Y cargamos La librería forain Leemos la tabla Esta es la tabla Donde tiene acá El nombre del municipio La cantidad de metros Muy bien Es muy bueno Que lo tengamos en cuenta Que son metros De la categoría número 1 Que es No idoneidad Evalué 2 La cantidad de metros De la categoría número 2 Y si podemos ver Y si podemos ver Hay unos problemas Con los acentos Con las tildes En la columna De municipio Nombre Que pasa Que eso lo podemos solucionar Con este comando De icomp Lo que hacemos aquí Es que le decimos Que lo pasamos Al latín 1 Para poder que lo escriba Y para poder Que reconozca Las tildes Ahora Ya encima Reconoce las tildes Tenemos que Ahora Andalucía Tiene tildes La i O el águila Tiene tildes La a Listo Ahora lo que hacemos Es convertir estos datos Que están en metros En hectáreas Sabemos que Una hectárea Son 10.000 metros Entonces lo que hacemos Es dividir por 10.000 Ambos campos TBL Listo Tenemos TBL Evalué 1 Evalué 2 La cantidad de Hectáreas Si quisiéramos Por ejemplo Redondear Entonces TBL Mutate Evalué 1 Round Evalué 1 Digámosle Que es 0 dígitos O sea Que sea sin decimales Y lo mismo Para Evalué 2 Evalué 2 Evalué 2 Evalué 2 Evalué 2 0 Listo TBL Aquí ya tenemos Sin decimales Y con esto Lo que hacemos Es ordenarlo De menor a mayor De mayor a menor Perdón Entonces aquí Nos podemos dar cuenta Que el municipio Que con mayor Idoneidad Que más idoneidad Tiene en área Para el cultivo De arroz Es Palmiravalle 34.000 Eiteras aproximadamente De idoneidad Seguido por Zarzabal, Candelaria Cali, Bugalarande De ahí para allá Vemos que Hay municipios Como por ejemplo Buenaventura Que es la parte Acá costera Del departamento Que no tiene Idoneidad Listo Entonces Bien Ya si tú quieres Por ejemplo Hacer un gráfico De esto En mi canal Tengo algunos otros Vídeos Donde hacemos Gráficos De líneas O de barras Para hacer Un gráfico Desde por ejemplo El top 5 De municipios Con mayor área Idonea Para el arroz Si quieres Que te compartas Este código Y los datos Me escribes A mi correo Fabio Alexarcastro Arroba Y el punto Con que Con todo el gusto Del mundo En la mayor Verdad posible Lo estaré respondiendo En los anteriores Videos que me escriben Yo creo que me demoro Más unos 15 20 minutos En responder Con los códigos Con el código Que es este caso Este código Y con Los datos Para que tú Puedas hacer La réplica La réplica De este ejercicio Si necesitas Asesoría O consultoría Que yo te ayude Con algo No olvides Escribirme También al correo Que también Allí te estaré respondiendo O al whatsapp Que está En la descripción Del canal Muchas gracias Por estar en este video Suscríbete Dale like Comparte Nos vemos En el próximo video Chao Chao